¿Qué tal la audiencia de FTV Diario? Es momento de la entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con el Teniente Coronel Ángel Delgado. Teniente, para que nos dé a conocer cómo avanzan los trabajos de extinción del fuego en Cerro Patacón. Sí, correcto. Muy buenas tardes a ustedes y a los amables televidentes de FTV. En efecto, las operaciones en el Cerro Patacón avanzan en estos momentos a buen ritmo. 140 bomberos establecidos para la operación durante el día de hoy, divididos en turnos de ocho horas. En estos momentos tenemos un viento en calma en el sector, lo que nos ha permitido un avance significativo. Ya el sector de las llantas, donde estaba uno de los incendios principales, ha sido extinguido totalmente. Así que nos mantenemos en los esfuerzos acá en la parte del cerro, que ya no tenemos llamas visibles. Eso es favorable. Si bien es cierto que está saliendo humo, el humo está siendo impactado por el producto que estamos utilizando, el agente de Tintor F500, que hace que la contaminación se reduzca. Así que hasta el momento estamos en el proceso de enfriamiento, encapsulamiento y soterramiento o compactación del material incendiado. Ya estamos en un 85% avance. Quizás en la tarde podamos estar estableciendo el 90%. Así que ir reduciendo la nube de humo. Hoy hemos tenido el apoyo nuevamente del Servicio Nacional Aeronaval, que ha hecho cinco incursiones aéreas en un punto específico que teníamos, según nuestras cámaras térmicas, algo de calor. Lo que entonces ha ayudado a reducir la temperatura. Seguimos teniendo el apoyo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, con vehículos tipo tanqueros, del Sistema Nacional de Protección Civil, con suministros logísticos. Agradeciendo también al Senan, a la Autoridad del Canal de Panamá, al equipo de salvamento y extinción de incendio del aeropuerto, que también nos ha prestado equipos, en este caso camiones tipo abastecimiento, que nos han permitido garantizar un flujo constante del suministro de agua para la mezcla con los agentes extintores que estamos utilizando. Ahora bien, Teniente, ¿qué tan seguro es estar sin mascarilla en estas áreas aledañas, incluso en la ciudad, tomando en cuenta la disminución del humo tóxico? Bien, mire, ya los niveles, según los especialistas de la Universidad Tecnológica y del Ministerio de Ambiente, han indicado que la calidad del aire tiene las connotaciones normales que se deben utilizar. De todas maneras, si usted es una persona alérgica, sufre de asma, etc., y está sintiendo esta molestia, utilice la máscara, utilice la máscara o manténgase en áreas que estén cerradas, pero bien ventiladas, ya sea con equipos de aire acondicionado o en su defecto, abanicos. Pero ya podemos indicar que ha disminuido bastante el aspecto de contaminación, lo que hace mayormente llevadero las actividades normales de la población. Así que en ese aspecto, repito, si es una persona con algún tipo de característica o enfermedad que pudiera generarle algún tipo de molestia, manténgase usando la mascarilla y siga las instrucciones, como es alejarse de los sitios donde mayormente se pueda estar sintiendo la presencia del humo que proviene del Cerro Patacón. En este sentido, ¿cuántas unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos han trabajado en la extinción del fuego? Hemos activado aproximadamente 800 unidades, contando las que no han venido de apoyo de la zona regional de Colón, la zona regional Panamá Este y de la zona regional de Panamá Oeste, que en conjunto con las 16 compañías voluntarias que están activadas en Ciudad Capital, más el personal de la dirección de operaciones de la Guardia Permanente, pues hemos tenido este pie de fuerza que nos ha permitido hacer el sostenimiento de la operación, poder dar ese apoyo tanto en el día como en la noche y garantizar que las operaciones sean fluidas y constantes para lograr el control que ya tenemos y que tenemos que recalcar que ha sido en menor tiempo que en otras situaciones, gracias al trabajo coordinado y en conjunto que ha ordenado el señor presidente y del cual hemos recibido el apoyo para contar con los recursos correspondientes. Así que esa es la labor que estamos realizando, seguiremos haciéndolo hasta lograr el control total de este incendio y si pedimos pues a la población esa comprensión y seguir las medidas para que esto no exista ya mayor riesgo. Las personas que están más cerca al área de impacto están siendo intervenidas por instituciones del Estado como Minsa, Caja de Seguro Social, Mides, Gobernación, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, lo cual pues también está garantizando la ayuda humanitaria a estas poblaciones que están más cercanas y que han estado mayormente en riesgo una vez iniciado este lamentable incendio. Teniente Coronel, también nos gustaría conocer el costo operacional que conlleva este tipo de emergencia. Sí, definitivamente los costos operacionales son elevados, evidentemente, sobre todo por los agentes extintores especiales, espumas, agentes encapsuladores, etc. Así que realmente pues es una operación costosa que todavía estamos haciendo cálculos ya de los primeros días, pero debe estar arriba del medio millón de balboas. Así que tendremos que esperar para hacer un balance en conjunto con las instituciones que han trabajado con nosotros a fin de poder determinar exactamente la cantidad exacta de dinero. Pero repito, son operaciones muy costosas. Los equipos del cuerpo bombero, el combustible, todas las horas hombre por el personal trabajando, definitivamente pues eleva los costos. Así que posteriormente estaremos dando un informe correspondiente a esa situación. y las autoridades superiores también pues estarán haciendo lo propio, porque repito, pues se ha tenido que incurrir también en consecución de equipos en la empresa privada. Bien, conversamos con el Teniente Coronel Ángel Delgado, quien ha brindado ese balance de los trabajos de extinción del fuego en Cerro Patacol. Nosotros continuamos con más información aquí en FTV Diario.